Yo, are you ready for this shit? I hope the music presents The organization Vídeo Alente Otro palo Tiene el golpito de modelo Pero perriendo en la disco Le dicen la rompesuera La moto en tensión Y me le pego en la lenta Conmigo experimenta Esa es esa gata no la compare Le presento mi violeta Esa es esa gata es diferente Ninguna similar Tiene algo en su mirada que me lleva a viajar Tiene muchas envidiosas que la tratan de igualar Le presento mi violeta Muchas falsas amiguitas Que siempre tiran la mala Se pasan sateliteando Tirando con los cabalas Pero ella es pichadera Esta noche viste la gala Esa gata es mi violeta Esa gatita es fichujanguea Con bichifo que le gusta El baloncesto También le mete al soccer Ella se me enricotea Cuando la pego en los locker Que dice que va de shopping Llega con bolsa de vlog Que es el retro Ocha escletita Mike Canaik Estos bobos no dan liga Se van por vía de strike Fina comiendo ferreros Dulcecito Mike Canaik Sube fotos a instagram Y tiene mas de 6 mil likes O por la playa de paseo Siento que voy pa' la cima Y a estos puerco ni los veo Ese lema lo repito Porque los puerco ni mito Si hablan mal de mi violeta Esa gata es diferente Ninguna similar Tiene algo en su mirada Que me lleva a viajar Tiene muchas envidiosas Que la tratan de igualar Le presento mi violeta Y muchas falsas amiguitas Que siempre tiran la mala Se pasan sateliteando Tirando con locas balas Pero ella en pichaera Esta noche viste de gala Esa gata es mi violeta Mi violeta Escuchame bien como es que lo hago Llegamos a la disco y a perrear Hasta abajo no te quejes Me gusta la forma en que tu te mueves No me gusta más ninguna Todas ellas son un chorro fleje Tú eres única Por eso te me pego rápido Veo que quien se pega Y me pongo problemático Una labia cabronada Cuando tengo esa tira Tengo por lo que no intenten Que sigan su vuelo trágico Gano tu intención Me le pego en la lenta Esa nena esa chulita Conmigo experimenta No, no me la comparen Esa gata es mi violeta No, no me la comparen Le presento mi violeta Esa gata es diferente Ninguna similar Tiene algo en su mirada Que me lleva a viajar Tiene muchas envidiosas Que la tratan de igualar Le presento mi violeta Muchas falsas amiguitas Que siempre tiran las balas Se pasan sateliteando Tirando con los capalas Pero ella en pichadera Esta noche viste de gala Esa gata es mi violeta Chiquitita bonita Blanquita con su pelo rizo Pa' hablar de ti no hay que escribir Por eso es improviso Empezamos suavecitos Perreando por todo el piso Si mi violeta me besa Con sus labios me deschizo Esta gata no parra Amar tiempo la buena cara Comprándola de chopo Y mi puto un duchillo Para dar al party no paga Estos se pegan como plagas Y confieso que peleando Mi violeta me lo parra Mi violeta Mi favorita Esa es mi beba Ninguno me la toca Aquí se muere El que se atreva Activao con los menores Ready Y pato el que se meta Así que aguanta la boqueta Esa organización se regala Esa gata es diferente Ninguna similar Tiene algo en su mirada Que me lleva a viajar Tiene muchas envidiosas Que la tratan de igualar Le presento mi violeta Muchas falsas amiguitas Que siempre tiran las balas Se pasan satelitiendo Tirando con locas palas Pero ella es pichadera Esta noche viste de gala Esa gata es mi violeta Mi violeta Otro palo A esta si no se la hace remix Mi music Era en esta si no se la hace No se la hace Aguantamos Tiene una friga